Roger Meléndez estaba en un esquina esperando pasajeros y vio pasar a los brigadistas de la salud, por lo cual no dudó en ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Por medio de esta jornada se promueve que las personas completen esquemas de vacunación 2022, o incluso que lo inicien, pero el objetivo es que todos estén mejor protegidos contra el coronavirus. Los brigadistas de la salud reiteran que es importante que las personas de todas las edades se vacunen para estar inmunizados contra la pandemia. Sin embargo, las autoridades médicas reiteran que es importante seguir implementando todas las medidas de prevención. Sí, nosotros además de andar en las brigadas casa a casa, tenemos vacunación en los puestos de salud, en el centro de salud, en los mercados, en los hospitales, ¿verdad? Recientemente, el gobierno anunció que Nicaragua ha sido reconocido como el primer país de Centroamérica y el quinto del continente en cobertura completa de vacunación contra la COVID-19, debido a que casi el 85% de la población ha logrado aplicarse una o más dosis para estar inmunizado ante la pandemia. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.